Y un joven que transitaba en una motocicleta tipo CG150 en el municipio de Sánchez, en Samaná, recibió varias laceraciones y traumas luego de que su motocicleta colisionara con otra que estaba estacionada. Él ha sido identificado como Víctor Reynoso, 28 años. El accidente se produjo en la comunidad de Aguas Buenas. Se quedó informaciones de uno de los familiares. El herido fue llevado al Hospital Público Doctor Alberto Gatrió, de esa ciudad, pero fue referido a otro centro de salud por su condición, llegó ahí muy grave. Así que se mantuvo por unas cuantas horas en el lugar por la falta de una ambulancia, porque en ese hospital no hay un servicio de ambulancia, algo grave también, más en una zona que es un tránsito hacia puntos turísticos importantes.